Hola a todos, mi nombre es Kim de Suter y estamos un miércoles más conmigo El video de hoy es básicamente hacer un video de preguntas y respuestas Porque hace mucho tiempo les había pedido que me escribieran preguntas en los comentarios Y ustedes lo hicieron muy juiciosos Y la verdad es que pasó el tiempo y pasó el tiempo y a mí se me fue olvidando Pero bueno, ya recolecté todas las preguntas que me hicieron Y pues aquí se las voy a responder en este video Así que comencemos Tengo muchas preguntas Bueno, esta pregunta me la han hecho varias veces y es donde estudié maquillaje Ya como les conté en el video de 30 cosas sobre mí, yo estudié maquillaje en la Salt College Es una universidad muy chiquita donde hay muy poquitas carreras Y pues todas están relacionadas como a la moda Y bueno, ahí estudié maquillaje artístico y profesional Dura un año y cuatro meses la carrera y ya Bueno, antes de estudiar maquillaje estudié comunicación audiovisual en la Sabana Me retiré porque un día resulta que cumpleaños una amiga mía Que se llama Ana María Mozos Y pues decidimos celebrarle el cumpleaños invitándola a almorzar O sea, éramos cuatro que nos la pasamos para arriba y para abajo Entre esas, Pau y otra que se llama María Amado Y ellas estaban un semestre más adelante mío porque pues yo me había atrasado Y empezaron a hablar como de lo terrible que estaba el semestre Y yo solamente las escuchaba y por dentro decía como Yo no quiero eso para mi vida Llegué a mi casa, le conté a mi mamá que me quería cambiar de carrera Y pues por eso decidí, la verdad es que no me sentía muy feliz No me sentía como de mi ambiente La gente era muy diferente a mí Sentía que todo el mundo estaba súper apasionado por lo que hacía Y yo no tanto ¿Y qué planes tengo? Bueno, mis planes a futuro son obviamente, principalmente Seguir con esto del canal Que cada vez se crezca cada día más Y sea una cosa gigante, gigante, gigante Tengo un plan a futuro muy chévere Y es que quiero crear mi propia academia de maquillaje Pues eso sí es un poquito como a largo plazo Solo el año va a ser como en dos o tres años En Bogotá, inicialmente Me encantaría, o sea, mi sueño es conocer Santorini Y las Islas Maldivas ¿En qué trabajo? Estoy trabajando pues 100% en el canal Y cuando me salen trabajos de maquillaje pues los acepto Y me maquillo modelitos y todas esas cositas Tengo 23, aunque no parezca Parezco como de 13 Ah, bueno, entonces estabas el día que me pusieron 15 Azules Son verdes Yo sé, hacen molestar Sí, hago natación olímpica No, no hago nada Este año tengo en planes y me sale a hacer mucho deporte Sí, tengo un perro hermoso que amo con todo mi corazón La adoración de mi vida Se llama Euro de Suter Bueno, esta pregunta me la han hecho demasiado tan bien ¿Qué, dónde me pinto el pelo y cómo me lo pinto? Creo que no es tan importante la peluquería Es una peluquería normalita Lo que yo hago es primero pedir que me lo pinte sin decolorármelo porque no quiero volver el pelo una nada Y que me hicieran el balayage Y ya, sí me queda como el degradé Pero pues no está decolorado Entonces sí se me dañó un poquito Pero muy, muy, muy poquito O sea, es algo súper fácil de recuperar Tengo dos hermanos que amo con todo mi corazón Uno se llama Cris El otro se llama Mark Cris tiene 27 años y Mark tiene 21 Obviamente peleamos Con Cris peleo un poquito más que con Mark Porque me hacen mucho bullying ¿Bulling? ¿Bulling? ¿Me hacen mucho bullying? ¿Bulling? Estad ya también me hace mucho bullying Pero bueno, los amo Y un buen recuerdo que tenga con cada uno Con mi hermano chiquito tengo Poníamos como karaoke Y empezamos a cantar unas canciones De un grupo que se llamaba Kudai Decíamos que eramos un grupo Y empezamos a cantar frente al computador Y a grabarnos Este es como el recuerdo que más tengo marcado con él Y con Cris Él me lleva a mí cuatro años nada más Cuando él cumplía nueve años Mi papá llenó como la cuna con bombas Y yo empezaba a gritar ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Vamos a tirar candela! Y ya eso también queda en la realidad de todos marcados O sea, todos nos acordamos de ese día como si fuera ayer ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Vamos a tirar candela! Y bueno, y la verdad es que Este es algo tan divino Pero me está asfixiando el calor Así que En mis tiempos libres Bueno, me encanta ver películas Yo creo que ella me hizo todas las películas de Netflix Me gusta mucho ir al cine también Me encanta comer Yo primero, pues busco, digamos, la foto que quiero editar En este caso, pues esta de mi novio Y lo que hago es Acá en la parte de abajo Hay una cosa de configuración Ahí pongo editar Me meto a este circulito Y pongo en iluminación Le subo la iluminación Y luego en color le subo el color Y así se va a ver como más Con los colores mucho más fuertes Voy a Instagram Y a mí, por lo general, no me gusta poner filtros Entonces lo que hago es Le ponen editar En vez de filtros Al lado de filtro hay una opción que dice editar Ahí pongo editar Y ahí le subo el brillo Le subo el contraste Y ahí ya como que muevo lo que yo quiera De estas opciones Y ya Mi peoroso Me da mucha pena Les voy a contar Igual es algo que a todo el mundo nos ha pasado Mi peoroso fue una vez que se me salió un pedo Delante de un novio Estábamos empezando a salir Nos estábamos conociendo Y ese día comimos unas empanadas súper grasosas Y yo ya estaba como maluquita El estómago, no sé qué Y bueno, él se puso como a editar un video Pero de repente se hace que el estómago se me empezó a mover Y yo en el momento pensaba como Tengo que irse al barrio O sea, tengo que irse al barrio Y empecé a parar como súper suavecito Y no, se me salió durísimo, durísimo Entonces él se vestió así como ¿Eso es un pedo? Bueno, yo me fui súper, súper, súper roja Creo que mi vida no había puesto tan roja Ya se fue lo peor que me ha pasado en la vida Votarme de paracaídas Eso es algo que siempre, todavía he querido hacer Y no he hecho cuero Uno de mis propósitos del 2017 Es votarme de paracaídas Bueno, la decisión surgió de un día para otro Nunca lo había pensado Y un día me monté en un carro Pues de un señor Que se llama Erickson Que él es como la persona que siempre me recoge Nos llevamos súper bien Yo lo quiero mucho Y él me dijo que Pues yo le conté Que estaba súper desubicada Que no sabía qué hacer Que estaba como perdida en la vida Entonces él me dijo Ay, pero tú por qué no empiezas a hacer videos Enseñando que estás de maquillaje No sé, lo valías con otras cosas Con todo lo que tenga que ver con belleza Y a mí me quedó sonando Y yo, bueno, pues lo voy a pensar Ese mismo día Llegué a mi casa Llamé a Sebastián Y le conté Sebastián me dijo De una, de una Me parece súper buena idea Y le dije Pero necesitamos a una persona Que pues me grabe Que edite los videos Etcétera Y ese mismo día Ya me da Pau súper emocionada Contarle Y Pau me dijo De una Vamos a hacerlo Reunámonos la próxima semana Y ya Así se dio todo Y de hecho Tenemos una foto De nuestra primera reunión Pues ahí les dejo una foto Del primer día que nos reunimos Que eso fue en febrero Y nuestro primer video salió El 2 de mayo Sí, sí Vivo con mi familia todavía Pues vivo con mi mamá Y con mi hermano pequeño Pues el no de mi mamá Es nuestro vecino Entonces igual Siempre estamos todos juntos Yo me llevo súper bien Con el no de mi mamá Yo soy su favorita Entonces me consiente mucho Pues sí Me gustaría independizarme pronto Sí, sí Yo viví en otro país Viví en Bélnica Y viví en Londres Creo que les voy a dar La mala anécdota De Bélnica Porque en los otros No tuve malas anécdotas Y una mala anécdota Fue que Uy No, no me gustó nada Vivir en Bélnica O sea Yo fui a aprender francés Y me acuerdo que llegué Y al día siguiente Estaba en el colegio Viendo sociales Matemáticas Trigonometría Todo en francés Entonces obviamente No entendía nada Y solo me acuerdo De entrar a un salón gigante Y me acuerdo que vi Todo en blanco y negro De los nervios que tenía Y una niña me hizo así Y ahí quedé traumatizada Y por lo contrario En Londres Fue una de las mejores cosas Pues de las más chéveres Que pasó Mientras yo estuve allá Fue que un día Con mi roommate Organizamos una fiesta Pero no teníamos amigos Entonces Dimos como bueno Vamos a hacer una fiesta De Tinder Entonces le empezamos a escribir Como a la gente chévere Que veamos en Tinder Le invitamos a mucha gente Y terminó siendo una fiesta Como de 100 personas En el apartamento Muy peligroso Nunca lo vayan a hacer Pero bueno Ese día Estábamos locas No sé Y lo hicimos Y fue muy chévere Y pues fue como Una buena experiencia Porque nunca O sea Gracias a Dios No pasó nada Entonces la pasamos increíble Claro que sí fue Como una pelea chiquita Como con La otra roommate Que teníamos Que era súper amargada Pues ella se puso histérica Porque nosotras Hicimos la fiesta Pero bueno Es que cada vez que hablo Con mi roommate De Venezuela Que se llama Valentina Con ella Nos acordamos Es de ese día Tenemos fotos de ese día Tenemos videos de ese día Entonces bueno Esa ha sido como La experiencia más chévere Que tuve en los tres Bueno ¿Con qué película Me siento identificada? Creo que con la que más Me siento identificada Es con The Last Song La última canción De Miley Cyrus Cada vez que veo esa película Lloro muchísimo Porque más o menos Es la misma historia Que pasó con mi papá Que a mi papá le dio canciones En los pulmones Y se murió A diferencia que ya se llevaba Muy mal con mi papá Y pues yo no Pero si es una película Que yo veo Y lloro De principio a fin Bueno Mis productos de maquillaje Favoritos Como ya se los he dicho En muchas ocasiones Son los de MAC Son los únicos productos Que no me brotan Las cremas Y los productos Digamos como de Primer El suero Todo eso es increíble Me encantan No, ya no Pero el primer comentario Malo que recibí Acá en YouTube Sí, me dio súper duro Lloré Uy, me dio muy duro Porque más que tristeza Me dio mucha rabia Fue en mi video De la Barbie Un comentario que O sea, ni siquiera Acepté De boba O sea, en ese momento No lo quise aceptar Y no lo O sea, lo borré Porque me parecía ofensivo Mi teoría es que Eso fue un comentario Que mandaron a un niño a hacer Porque me lo hizo Un niño de mi universidad Querido saber Quién lo mandó Entonces ya no me afecta Al principio Sí, ya no me da igual Pues valoro mucho Los comentarios positivos Pero los malos Me entran por acá Y me salen por acá Sí, muy Soy celosa Con mi pareja, ¿no? Nunca he sentido celos De una amiga O algo bueno Que le pase a alguien No, siento celos De mi novio Odio que lo miren Odio que le hagan No me entienden Pero sí, sí soy celosa Igual Pasó algo muy chévere Y es que en mi viaje a Cancún Conocí a una persona Que me cambió Mi pensamiento Y desde ese momento Creo que no siento celos No volví a sentir celos Espero no volver a tener Que sentir celos De mi novio Pues porque si está Conmigo es por algo No Ahorita no me estoy viendo ninguna Ay, mentira Si me vi una completa Que fue la de Vision Break Esa ha sido la única Que me he visto completa El resto de como que Las empiezo a ver Y empiezo súper obsesionada Y ya después Las dejo de ver Porque se vuelven como aburridas Me encantaría vivir En Londres O en Nueva York O resulta que el último mes He pensado mucho En que quiero vivir En la playa Mi primer beso fue muy chistoso Porque me lo di En mi colegio Había un niño Que era mucho más grande Que yo Y nos dimos un beso Como en la parte De preescolar Y llegué súper feliz A la casa Cuando mi mamá Me necesitaron Al colegio Y yo No sé, mañana Vamos a ir a ver Porque voy Llego al colegio No sé qué Y digo Bueno, también digo Bueno, me necesitaron Porque te grabaron Dándote un beso Y vimos el video Y como es que tú tienes novia Que es un niño más grande que tú Y yo, sí Pues estaba en quinto Y mi novia estaba Como en el noveno de ese O sea, era mucho más grande que yo Si mi papá fue como No, tú no puedes tener Un novia tan grande No sé qué Y casi me hace interminable Ese fue como mi primer beso real Y mi mamá lo dio Es un accidente de carne Me da pánico Cada vez que me monto En un taxi En un Uber En un carro En una bicicleta No sé Cada vez que estoy montada En algo Pienso en un accidente Y me da pavor Sí, sí me quiero casar Pero pues en un futuro Ahorita no Tengo tres tatuajes Este fue el primero Pero no tenía este Tenía un número Luego me hice este Que es una frase Y tiene la fecha Al día que mi papá se murió Y este es mi familia Pues somos cinco Entonces me hice cinco pajaritos Ya después la historia Venía que estaba como No me tengo que quitar Este tatuaje Se ve muy feo Se ve muy feo Y pues fui a un diseño Que me lo había hecho Y dije como Mira, si me lo quiero quitar No sé qué Por favor, yo me busco Un diseño bonito, femenino Y me dijo, no Pues te puedo hacer una Como se llama una pluma Integrada Y yo me lo hice Pues eso significa la pluma No O sea A ver, les explico Yo soy completamente heterosexual Obviamente hay muchas mujeres Que me parecen bonitas O sea, como que uno la ve Y dice como Uy, que beba tan linda Pero de ahí a que yo Pueda llegar a ser Bueno, mentira No sé O sea, estoy hablando De lo que siento No, en este momento Nunca Hasta ahora Nunca me ha traído una mujer Yo creería Que nunca me va a traer Pero lo respeto completamente Tengo muchas amigas Que tienen novia Que les gustan las mujeres Totalmente entendible Me parecen unas personas Muy chéveres Pero yo personalmente Creo que nunca me metería Con una mujer Sí, se haría una convivencia En Bogotá Quiero hacerla este año Así que Si a ustedes les interesa Conocerme O les gustaría Que hiciera una convivencia Déjenme en los comentarios Por favor Por favor Por favor Yo amaría Hacer una convivencia Y también quiero contarles Y pedirles perdón Porque yo les había dicho Que quería hacer Un taller de maquillaje Y lo que pasa Es que en ese momento Se nos cruzaron Unos viajes de pavo Viajes míos Y no se pudo hacer Entonces Este año Sí lo vamos a hacer también Entonces también Si están interesados En el taller Pónganmelo en los comentarios Y bueno Eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que me hayan conocido Un poquito más Así empezamos El 2017 Ustedes conociéndome Un poquito más a mí Y pues Me encantaría Conocerlos a ustedes Así que si tienen Cosas en común conmigo Pueden poner ahí En todos los comentarios Les mando Muchos besos Y no olviden seguir En todas mis redes sociales En Instagram Como Kimdesuteg Twitter Como Kimdesuteg Facebook Como KSU Beauty and Style Y Snapchat Como It's Kimbo Y lo más 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 importante No olviden suscribirse Aquí en mi canal Para que les llegue Todas las notificaciones Cuando suba videos nuevos Y así Cada día Vamos a hacer Más y más grandes Así que la idea De este Vision Board Es que ustedes Una vez Cumplan su meta Lo pasen A la parte de abajo ¡Suscríbete al canal! Há mi canal! ¡Suscríbete al canal!